Atención, en las próximas horas será entregado ante las autoridades Humberto Manuel Olivella, quien tiene una orden de captura por el delito de homicidio en calidad de garante, implicado en la muerte de una bebé de 8 meses, al interior de un motel al sur de Valledupar, el pasado 1 de enero. Ya tenemos conversaciones con funcionarios del CTI, para en las próximas horas, hacer entrega formal de Humberto Manuel Olivella, quien desafortunadamente está vinculado a una investigación con una orden de captura, por hechos que ocurrieron el 1 de enero de este año en el motel Santa Bárbara. Estamos coordinando eso, en aras a que la Fiscalía adelante, desarrolle todo lo que tenga que hacer y dejar claro que desde el primer momento en que inició esta investigación, mi representado no ha huido de la Administración de Justicia y es un hecho tan relevante que se le entregó al investigador de la Fiscalía un elemento material importante en la investigación, como es el celular de mi representado, para que hicieran todas las búsquedas y toda la investigación pertinente, que llevara al fiscal una orientación en aras a que la investigación te lleve a feliz éxito. De acuerdo con el abogado defensor Freddy Gutiérrez, cuenta con elementos materiales probatorios suficientes para demostrar la inocencia de su apoderado y estos serán descubiertos en las audiencias preliminares. Claro, la Fiscalía el día que se lleve a cabo las audiencias preliminares va a contar con todos los elementos materiales de probatorio que lleven al juez a ese, a un juicio racional de que efectivamente esa joven jamás fue secuestrada, jamás fue violada. Antes tiene un trabajo arduo el fiscal de entrar a redireccionar esta investigación porque la defensa ha tenido el tiempo desde el primer momento y habíamos tenido un silencio total en aras a recolectar los elementos materiales probatorios suficientes para que la Fiscalía redireccione esa investigación y tome las decisiones que bien tenga. En la menor de edad, la fallecida, se dice que era presuntamente hija de Humberto Manuel Olivella pero legalmente no está registrada. ¿Cómo transcurre este hecho aquí y cómo cambia la investigación de este caso? Pues esta investigación vamos a esperar porque ustedes los periodistas han manifestado que se le va a imputar el delito de homicidio en calidad de garante pues entonces la Fiscalía tendrá que acreditar que él es el padre y para eso están los métodos científicos para acreditar a través de ADN si efectivamente él es el padre o no es el padre. En este sentido se realizará una exhumación del cadáver para determinar si efectivamente Humberto Olivella era o no era el padre de la menor. Bueno, eso ya le corresponde a la Fiscalía porque la carga de la Fiscalía para hacerle a mi representado una imputación de esa en esas condiciones tendrá que acreditar que efectivamente él era un garante en esa condición, entonces tendrá que demostrarme que efectivamente Humberto Manuel Olivella es el padre de esa joven que desafortunadamente perdió la vida en el motel. ¿Dará entonces un giro inesperado este caso teniendo en cuenta que esta persona es inocente de los delitos que se le está inculpando? No lo dude, Colombia y el mundo sabrá la verdad el día que le hagan las imputaciones porque la defensa va a mostrarle y va a entregar los elementos materiales probatorios suficientes para que en estas audiencias preliminares se llegue a esa conclusión.